Buscando solucionar los puntos críticos de movilidad vehicular en el corredor vial que comprende a las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales, la institucionalidad privada de Risaralda, de manera articulada, le pidió a la ANI tener en cuenta en la IP Conexión Centro varias obras estratégicas dentro del Triángulo del Café y se conoció que hay concordancia con lo que piensa ejecutar dicho proyecto. En el proceso de análisis de estudio de la iniciativa privada Conexión Centro, que es esa iniciativa que hace una propuesta a través de los recursos de los peajes del eje cafetero y norte del valle, siete peajes que hay en esta región, hacer unas intervenciones, unas nuevas intervenciones en obras de infraestructura. Venimos en alianza con la Asociación de Ingenieros de Risaralda, la Sociedad de Mejoras de Pereira Pro Risaralda y en el marco del Comité Interremial invitando a la institucionalidad privada a generar una visión colectiva, una visión constructiva y propositiva que nos ha permitido consolidar un paquete de obras que necesita el departamento de Risaralda y que aportan a consolidar precisamente la eficiencia de ese corredor Armenia-Pereira-Manizales en el marco del contexto nacional. Según lo señalado por la institucionalidad privada de Risaralda, es muy importante que la ANI tenga en cuenta estas peticiones, pues con ello se destaca la participación del departamento como un punto estratégico de interconexión vial con otras regiones del país. Pero entonces, ¿cuáles son esas obras solicitadas? Concluimos que nosotros desde el territorio de Pereira y de Risaralda necesitamos unas intervenciones adicionales a las que tiene planteada la iniciativa privada presentada por el grupo Odin Sabías. Fundamental, la conexión Pereira-Dos Quebradas desde el punto de vista urbano. Esto nos va a permitir a nosotros darle una mayor fluidez a esa conexión. La segunda obra vital para nosotros también dentro del corredor Armenia-Pereira-Manizales es la variante oriental, que va desde punto 30 hasta la intersección de Boqueroncito, que es la intersección en la Romelia. La otra solicitud que nosotros hicimos es de contemplar en la iniciativa privada la doble calzada completa entre punto 30 y la intersección de Condina, lo que hemos llamado la variante Condina. También dentro de los ejercicios, fundamental para nosotros como territorio de Pereira, es la generación de una solución de conectividad entre punto 30 y la terminal de transportes. Hemos hablado de un par vial, de una doble calzada. Estas solicitudes se las comunicamos a la Agencia Nacional de Infraestructura y ellos a su vez le dieron una comunicación al originador del proyecto, de la iniciativa privada, dándole instrucciones para validar dentro de su modelo económico la posibilidad de construcción de estas soluciones viales que estamos solicitando desde el territorio. Hay que recordar que estas obras están contempladas dentro de un margen de aproximadamente 30 años, las cuales serían financiadas con los recaudos de los siete peajes ubicados dentro de los tres departamentos del eje cafetero.